Tu buen padre y tu madre cuando te vinieron a visitar, porque a propósito de Johnny, te han dicho muchas cosas. Vamos a verlo, aquí está. ¿Cómo es posible que me toque a este padre? ¿Qué pregunta es esa? Hijo. ¿Cómo que posible? La dulce dijo, la dulce, qué pena papá. Sí, los niños. Yo me salí a la pregada. Bebé, bebé está grande. No sé si te das cuenta de eso, y no para que me digas gracias, es para demostrarte que estoy ahí. No está bien, no está bien, te lo digo. No está bien. Yo soy desadmirada, no criticada. Yo me siento mal, porque siento que lo estoy dando a ellos, ¿sabes? Entonces me quito, o sea, yo no quiero perjudicarte para nada. Y ojalá llegues a la final, pero es una niña bien educadita, con respeto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más te dijeron? Que me porté bien. ¿Y te has portado mal? Pero yo quiero decir que estoy muy contenta, estoy viviendo una etapa fantástica en mi vida, y conocer a Johnny para mí ha sido lo máximo. Es una gran persona, un gran artista, lo admiro, y estamos aprendiendo. Y estoy disfrutando mucho de lo que es la academia. ¿Cómo sientes que te estás portando? Eh, bien. Pero ¿cómo ese movimiento de cabeza indica otra cosa? No, muy bien. ¿Sí? Lo que pasa es que a mí me han educado... Eh... ¿Consideras que te han educado a la antigua? Más o menos, mi papá. Mi papá es muy estricto, y yo creo que el verme darme un beso con Johnny tal vez le saca de onda y todo, pero soy una chica normal, ¿no? Y a veces se me olvida que hay cámaras, entonces trato de vivir mi vida en la casa, disfrutar al máximo, y aquí es donde califican los jueces, donde se ve que es un artista, y estamos aprendiendo dentro de la academia. Muy bien, vamos a ver qué es lo que hace esta artista. Claro. Muy bien, con una canción maravillosa, con una imagen increíble. Porque lo que una chica por amor es capaz, dice Esmeralda esta noche. Aquí está, música para ella. Cuando logres enamorarte de mí, cuando haga una locura de ti, cuando veas que Cupido me ha hecho caso enamorándome de mí, entonces verás lo que una chica por amor es capaz. De levantar una estrella de volar al cielo y de robarle un beso azul. De luchar contra el más terrible drama, por defender su amor. De eso y más, una chica es capaz. Cuando se enamora, cuando el alma da, entonces verás lo que vale un amor de verdad. Cuando aceptes que yo soy para ti, cuando aceptes que yo te hago feliz. Cuando llegue mi plegaria, hasta lo más alto y yo bendito, nuestro amor. Entonces verás lo que una chica por amor es capaz. De eso y más, una chica es capaz. Cuando se enamora, hasta el alma da, Entonces verás lo que vale un amor de verdad. Entonces verás lo que una chica por amor es capaz. Esmeralda, cerrando la ronda de enfrentamientos contra Luis Chacho Gaitán. Querido Rafa, compadre.